Piénsalo bien Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, conocida como Toña la Negra, es recordada por su talento, por su interpretación única en distintos estilos musicales, incluido el bolero. Toña es la cura vertebral del bolero y eso hizo que el bolero trascendiera a todo América Latina. Que viva el legado de Toña la Negra y que viva el bolero.